Ustedes tienen la posibilidad de caer en cuatro pecados. O cuatro cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico. Cuatro actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás. La otra mitad no la doy. Entonces eso va contra el derecho de que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informás la mitad. Le informás mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse y no caer en ella. La segunda es la calumnia. Hay nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, ah, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos, hace 20 años, pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena. Sos ahora una persona libre y sin mancha. O sea, no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya. Y bien resarcida. La difamación. O sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica. Es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? Es el amor a la cosa sucia, ¿no? El amor a, literalmente, es amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no. Pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el canal Cuarrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer porque así es así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo. Papá Francisco, para no ver la televisión, ha hecho un análisis de la televisión actual bastante importante. Bueno, yo creo que superando esos cuatro límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos cuatro defectos, es un flor de comunicador. ¿El sistema económico que domina el mundo, el capitalismo, el que provoca esta pobreza? En general, sí. Te digo, en línea general es sí. O sea, cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata, ¿no? Ese es el reloj de arena al costado, ¿no? Y el capitalismo concebido así como salvaje, ¿no? Como no una economía social de mercado. Que esa economía de mercado si es social puede andar, pero lo que no anda es el mundo de las finanzas. O sea, la doctrina social de la iglesia no condena formas, sean más para el capitalismo, más para el socialismo, que sean objetivas, justas. Yo sigo la doctrina social de la iglesia, no tengo nada fuera de ella, ¿no? Pero así, en universal, anticapitalista, no. Antisocialista, no. Es decir, son cosas generales. La doctrina social de la iglesia condena fuertemente al precariado. Condena, exactamente. ¿Qué le diría al empresario que paga una miseria a algunos trabajadores o que incluso no les hace ni un contrato? Que no juegue con fuego, ¿no? Porque le puede pasar lo mismo.